Invitamos en el magazín Ciudad Imagen al doctor Fernando Alberto Tamayo Ovalle, concejal de Santiago de Cali. Inicialmente habla sobre su experiencia al interior de la corporación y cuál es su futuro inmediato en esto de la política. Bueno, mi experiencia maravillosa, los últimos cuatro años muy, muy duro. Creo que era lo que me faltaba vivir, estar en oposición de una administración y pues, ¿qué me depara el futuro? Seguir en lo público, no sé bajo qué, en qué órbita o en qué posición, pero definitivamente seguir en lo público y con mucha expectativa del futuro que va a tener el departamento y el distrito. El distrito empieza con un proceso de reconstrucción de la ciudad y en el departamento con mucha expectativa de la gestión que desarrolla la gobernadora Adilia Francisca Toro. Para mí es auspicioso lo que va a pasar y tengo la certeza que tanto en el municipio, en el distrito como en el departamento la vamos a sacar del estadio. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se están debatiendo en el Consejo de Santiago de Cali ya en este último trimestre del año 2023? El más importante es la discusión del presupuesto, donde nos estamos dando una pela enorme para que el próximo alcalde llegue con un presupuesto digno, suficiente para el tema de seguridad y estamos en ese proceso. El proyecto más importante realmente es la discusión del presupuesto porque ese presupuesto es el que va a manejar el próximo alcalde. Entonces hay que posibilitarle y viabilizarle el camino para que arranque ejecutando, desarrollando y cumpliendo o siendo acorde con las expectativas que tuvo la ciudadanía al elegirlo. En representación de su organización llega Marlon Cubillos para recordar el perfil de Marlon y cuáles son esas expectativas aquí en el Consejo de Santiago de Cali. Creo que le estamos entregando a la ciudad una persona que da muchísimo de qué hablar, un profesional excelso, abogado con dos especializaciones, una maestría que ha ocupado cargos importantísimos, registrador, le ofreció una procuraduría y prefirió ir al Consejo. Entonces llega alguien a participar activamente en la reconstrucción de la ciudad y una persona que, te repito, va a dar muchísimas cosas positivas de qué hablar. Nuestra organización le entrega a Cali un insumo importantísimo en el proceso que se avecina. Finalmente, doctor Fernando Alberto Tamayo O'Valle, concejal de Santiago de Cali, tu llamado a que se estructure un componente integral en materia de seguridad para la ciudad. Bueno, el tema más importante que tiene, dentro de los muchos temas que tiene, es el tema de seguridad. Lo primero es un alcalde que llegue con interés real y el interés real se ve en el tema presupuestal, que eso lo vamos a subsanar desde ahora. Y un alcalde que no tenga miedo a refrendar el principio de autoridad, partiendo de un hecho claro, tiene que ser sanador y garrote. El principio de autoridad que es necesario en cualquier estructura social hacer cumplir la ley. Hay algunas comunas que deben tener presencia permanente de policía militar, pero por otro lado, una intervención social en todos los aspectos en las zonas más complejas de Santiago de Cali. Tengo mucha expectativa con este alcalde y sé que en los primeros tres meses se van a ver resultados.